El mandatario también hizo el llamado a las personas que puedan presentar alguna de los o alguno de los síntomas parecido al del COVID-19, acudir a los centros de salud y no saturar las emergencias de los hospitales nacionales o el ICCS. La coordinación del ICCS con el Ministerio de Salud Pública es fundamental. Todos los hospitales públicos, privados y el ICCS están en la obligación de recibir a las personas que tengan el coronavirus, las tienen que estabilizar y posteriormente remitirlos al sistema público de salud. No se puede rechazar a ninguna persona porque sea afiliado o no sea afiliado al Instituto de Guatemala de Seguridad Social para este caso en especial del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública y el ICCS mantendrán una mesa de trabajo permanente para que podamos enfrentar esta etapa dos de contención en la cual estamos en este momento enfrentando a este riesgo que nos amenaza a los guatemaltecos.